Hola y bienvenidos a un video express Donde les quiero decir que me dejen aqui en los comentarios de este video preguntas Todas las que quieran, no solo una por persona no, las que quieran ponerme Para yo hacer un video de preguntas y respuestas este fin de semana Porque bueno ahorita tengo muchisimos trabajos, tareas, exposiciones en la escuela Entonces subo este video hoy martes y el video de las preguntas lo estaré haciendo el sábado, domingo O mas tardar, va a estar subido el lunes, pero bueno es en uno de esos tres dias Asi que en este video ponme las preguntas que quieras que conteste De lo que sea Voy a tratar de responder a todas Asi que bueno si tienen alguna duda no se acerca del canal, de la ASMR, de mi vida, de lo que hago, de lo que me gusta, de lo que veo, de lo que leo, de lo que escucho, de lo que sea, del universo, lo que quieras Pónmelo aqui abajo en los comentarios y yo voy a hacer un video respondiendoles este fin de semana Asi que, por favor y buenas noches, descansen, nos vemos en unos dias Gracias 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 Gracias